¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Utilice el libro de construcción Ya que no lo veo tan factible Porque como no tengo mucho tiempo para meterme No farmeo mucho Así que pues entre más duren las defensas mejor Porque así tengo un poco más de tiempo Y por eso no me convence de utilizar el libro de construcción Así que vamos a estar gastando ese libro de lucha Vamos a tratar de mejorar alguna tropa En este caso les pedí que me dijeran algunas tropas para mejorar Las más votadas fueron la arquera y la valquiria En este caso yo voy a mejorar la valquiria al instante O sea voy a mejorar y la voy a utilizar el libro de lucha Creo que si es el libro de lucha ¿no? Si es el libro de lucha Voy a utilizarlo Y para que se mejore automáticamente a nivel 5 Y después pondría a mejorar la arquera a nivel 7 Para tenerla un poco más pro Ya que la utilizo en farming Y pues me ayuda bastante Me ayudaría bastante tenerles un poco más de nivel Pero pues bueno en esta ocasión vamos a estar mejorando la valquiria A nivel 5 que aumente de daño por segundo 15 La vida aumenta a 200 Y el coste aumenta a 30 190 elixir oscuro Que no es tan caro Pero pues bueno Lo bueno es que la valquiria es la más cara de todas estas tropas Y pues convence Ya que pues voy a tener una carga menos Y todo eso Y pues bueno Las arqueas también es una de las que cuesta más cara en elixir rosa Así que también por eso convence O sea antes y mejor lo vamos a estar revisando aquí Como pueden ver Ya tenemos prácticamente todos los cuarteles a nivel 12 A excepción del último El último todavía no está a nivel 12 Ya que se está mejorando Y te termina en un día 22 horas También ya tenemos los dos cuarteles delixir oscuro a nivel 7 Ya tenemos los dos para lanzarrocas Y es el nivel máximo Así que ya estamos un poco más machetados Y pues bueno Como pueden ver aquí también en el anterior episodio En el anterior episodio Puse el extractor delixir oscuro a nivel 4 Y te quedan 15 horas 30 minutos Para que se termine de mejorar Y ya se terminó de mejorar la última trampa La trampa de esqueletos a nivel 3 Y puse a mejorar ayer en la noche Los cohetes de defensa O sea otro cohete de defensa Y aquí está el otro mejorándose Y así no se me juntan tantas defensas Y pues voy a estarme guardando El último constructor para los muros Y todo eso O en caso de que ocupe mejora la rina Pues la mejoro Pero esta ocasión no vamos a estar mejorando Ninguna estructura Más que gastándonos nuestro dinero En el laboratorio Nos van a sobrar creo Tenemos 167 mil delixir oscuro La valquiria cuesta 110 mil Entonces nos sobrarían 157 mil Así No 57 mil nada más Y pues bueno Vamos a mejorar la valquiria Ya que me lo pidieron mucho Creo que tuvo la mayoría de votos Y tuvieron la mayoría de votos Y pues bueno También ganó la arquera Los cuantan los votos O sea que casi El sabueso Por dos votos Casi alcanza la valquiria O sea Uno de estos dos Iba a ser nuestro representante También el montapuoco Tuvo Tuvo algunos votos Pero fue el mínimo O sea no me lo recomendaron mucho También me recomendaron El hechizo de curación Pero pues no muchos tampoco Me recomendaron el minero Pero tampoco muchos Pero Me convencería a mejorar más el minero Pero la verdad es que Ocupo más las arqueras Creo que son un poco más Funcionales Yo creo eh No sé Pero pues bueno Vamos a mejorar la valquiria A nivel 5 Que aumenta el name por segundo 15 La vida 200 Y el costo de entrenamiento 30 O sea va a costar 190 El exil oscuro Fabricarla Así que Vamos a mejorarla Que dura 9 días 12 horas Pero se va a acabar al instante Así que la vamos a mejorar Pim Y pues bueno Vamos a utilizar nuestro libro de lucha Para liberar el espacio Y Prim Tenemos ya la valquiria Al máximo De ayuntamiento Nivel 10 Que ya tenemos ahí La valquiria A nivel 5 Que la verdad es que Creo que va a estar muy chetada La valquiria a nivel 5 Cada vez nos quedan menos tropas Por mejorar Y pues bueno Eso es positivo Para nuestra aldea Ahora si nos toca Mejorar la La arquera A nivel 7 Que aumenta el name por segundo 3 Va a ser ahora 25 Y la vida 40 Bueno aumenta 4 Va a ser 48 Y el costo de entrenamiento En vez de costar 400 Va a costar 500 Así que El entrenamiento Dura 8 segundos Porque estamos mejorando Un cuartel Así que pues Dura 7 días 12 horas En 7 días 12 horas Vamos a estar teniendo ya Nuestra arquera A nivel 7 Ya para tenerla Un poco más de potencia Y pues bueno Vamos Creo que la vamos a poder mejorar Es una de las que cuesta Más caras Junto con el P.E.K.A. Y con el hechizo de rayo Que el hechizo de rayo Como primero tengo para mejorarlo Pero pues bueno Así que vamos a mejorar La arquera Y listo Tenemos un libro universal Pero no lo vamos a utilizar Obviamente Porque pues no 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 Gente Ataquen en guerra No la perdimos Queda 14 minutos Si miren Casi Perdemos guerra O sea vamos perdiendo Por una Por una estrella Y espero que podamos Hacer la racha De 3 regarras seguidas Ganadas Que teníamos como 50 perdidas Y pues un saludo Para Jair Gamer John Baker NY Carlos XD Y ya Ahorita estuve Descendía a Kevin Porque pues No sé Es que así Tienen un montón A colíder Ya tenemos como 5 colíderes Yo no les quería tener 3 Pero pues bueno Ahorita ya tenemos 5 Pero pues no importa Son los únicos que voy a subir Ya no va a estar subiendo A nadie en a colíder Porque yo no lo subí Lo subió John Baker Pero pues no importa Bueno si importa pues Pero Ya lo subió Y pues así los vamos a dejar Solo descendía a Kevin Ahorita nada más Están de colíder Señor Golem John Baker Peje y lagarto Peje y lagarto Es como si fuera un miembro No hace nada Y ¿Quién más? ¿Quién más? Está Carlos XD Está NY Está Jager Gamer Y Luka GP Así que Así que pues Son buenos colíderes Así que pues Espero que Que apoyen al clan Y todo eso Yo tampoco puedo apoyar mucho Porque pues no me puedo conectar mucho Así que vamos a estar atacando En esta partida Saben que siempre atacamos En las cosas Y ya Para terminar el video Vamos a atacar Vamos a hacer un corte Y bueno Primero vamos a tratar de atacar A esta aldea Que tiene el botín En los almacenes Pero tiene una buena cantidad En los recolectores No tiene toda pues Pero tiene mínimo unos 300 mil No, no quiero utilizar una poción De fuerza Vamos a tratar de atacar Por este lado Necesitamos Reconnectar un poco más De Elixir Rosa Para hacer nuestro ejército Porque con 45 mil De Elixir Rosa No vamos a hacer nada Así que vamos a lanzar Los borros por este lado Excelente Excelente Lanzamos unas cuantas arqueritas Por detrás Creo que le voy a bajar Un poquito más Porque ya saben Que no me gusta Escuchar mucho el juego Cuando estoy grabando Ya que me desconcentro mucho Y pues vamos a echar Un poco más de bárbaros Y arqueritas Dirás ¿Cuánto vas a farmear? Pues no sé ¿El próximo capítulo ¿Cuándo será? Tampoco sé Así que pues estén atentos Para el siguiente capítulo Que posiblemente Sea un día de estos Posiblemente mañana Estarán viendo un video De Free Fire Posiblemente Y el domingo Estaremos haciendo directo Creo que también De Free Fire Y ya toca Free Fire O sea Free Fire Que así no lo subimos Y pues es un juego Que me gusta Pero pues no lo grabo mucho Así que pues espero Que vayan a verlo Y le den like Por lo pronto Miren les dije Que tenían como 300.000 las minas Y pues sí Tenían como 300.000 Aquí quedan unas cuantas Así que vamos a ir Por este lado Vamos a gastar los héroes Porque quiero un poco ganar Ya que quiero subir Las 2.000 copas Porque ahí siento Que hay un poco más De botín No sé Un poco más de botín Del exil oscuro pues Para entenderme mejor Como pueden ver Tenía 400.000 Cada cosa Así que Bastante bien Bastante bien Creo que vamos a entrarle Por la parte de arriba Que es donde creo que Va un poco menos defensas Y espero que los reyes Entren al centro Para robarnos Ese el exil oscuro Uff 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 Bueno no sé La verdad no No aseguro el 50% Así que pues Vamos a lanzar El rey y la reina Aquí un poquito Y vamos a lanzar Aquí ya los Los bárbaros Prácticamente todos Porque ya son muy poquitos Y las arqueas Vamos a lanzar unas cuantas Y ya nos robamos Casi todo el exil oscuro Bueno casi no Poquito el exil oscuro Nos robamos ya mil Más o menos Cerca de mil Y pues ahí la reina Se pone a golpear El almacén Acá las arqueras También en el almacén Del exil rosa Y pues bueno Vamos a ver si El rey entra Y entra la reina No la reina No va a entrar O sea la reina Le vale mierda a todo Quería que la reina Entrara porque era La que tenía un poco Más de posibilidades De llevarse el exil oscuro Creo que voy a dejar Que los reyes mueran Ya que Pues ahorita que me salga Ahorita que termine de grabar Me voy a salir del juego Y no me voy a conectar Hasta el rato Posiblemente Vamos a ver la habilidad Del rey Para que entre un poquito más Y espero que sobrevivan Algunas arqueas De donde está el rey Para que puedan pegarle Al menos al exil oscuro Espero que si sobrevivan Porque Ay la reina La reina Antes de darle la habilidad Madre mía Bueno la reina va a entrar No las arqueas No hicieron nada Bueno por lo menos Conseguimos el 50% Vámonos Y bueno 400 mil 400 mil Y mil exil oscuro Casi exactos Pero más el bonus Bien muy bien La verdad es que Buen botín Vamos a regresar Y pues creo que No voy a mejorar Ningún muro Tengo 3 millones de oro Y posiblemente En 16 horas Voy a estar mejorando Otra cosa Así que pues No estoy seguro Así que Prácticamente Esto sería el video Espero que os haya gustado Por favor de suscribirse Y dar like Esto fue El capítulo número 13 Maximilización de Eche 10 Podemos mejorar La valquiria Y la arquera Al máximo De entre el 10 Y pues bueno También revisamos Algunas mejoras Que hemos hecho Y pues den like Suscríbanse Un saludo para sociólogo A Danhuk Danhuk Algo así se llama Y a TheKiller Que nos encontramos Por aquí A TheKiller Y pues estos son Los saludos Espero que os guste el video Compartan Suscríbanse Estamos a punto De llegar a los 3000 suscriptores Esperamos llegarlo En el fin de semana El domingo Esperamos llegar a los 3000 suscriptores Así que Gracias por su apoyo Ahorita voy a estarles También mostrando Y bueno Un saludo también Para Rorono A Kevin Que es un suscriptor Muy fiel Y pues le mando Un saludo También váyanse a su canal Si es que quieren Y pues también A El Tito Peseudo Algo así se llamaba Porque está haciendo Un sorteo No sé si Ustedes les interese El video pasado comentó Así que pues Los espero Espero que os haya gustado el video Ahora sí Nos vamos Y adiós Música